Salieron de madrugada Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaba Cuiden muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que me va de ese mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Que con rencores surgieron Rondando tras los cacales Abrieron todos en fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Soy un pobre caminante Que no sé ni a dónde voy No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue Mi padre Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Mi madre una bella joven Que muriera al nacer yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo A la edad de dieciocho años A la edad de dieciocho años Yo pensé formar mi hogar Pero al estar con mi novia Hincamos frente al altar Por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va este caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé para dónde voy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé si no ¿Cuándo estás lejos de mí? ¿Con quién palabra? ¿En quién piensas, mi bien? ¿Por quién suspiras? ¿En quién sueñas, mujer? Dime a quién miras ¿Tienes celos, tu amante adorador? Ya me matan las muchas desveladas Piensa y piense, hundido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Cuando a solas mi madre me sorprende Con mis copas y lágrimas bebiendo Hijo dice, por Dios, ¿qué estás haciendo? Y llorando comparte mi dolor Ya me matan las muchas desveladas Piense y piense, hundido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás en tus paseadas? ¿Cuántas miradas codiciarán tu amor? Misa de cuerpo presente Misa de cuerpo presente Misa de cuerpo presente No quiso ir a tu madre Cuando le dijo, no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Ya estaba el cuatro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Y es que fue desobediente También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si él estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Pa' que veas lo que se siente Pa' que sienta lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone Este negro pensamiento Pero es que ya no me aguanto Lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo Ya verás si no resistes El orgullo es siempre orgullo Y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que te carga Por el suelo va a rodar Yo creí volverme loco Cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas Era solo falsedad Todavía te preguntaba Que si ya no me querías Al menos fueras sincera Me dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar No, 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 no Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste mi vida abriendo una herida en mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya no imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Que tanto lloro Más ya no imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor Ingrato amor Puerto de Nuevo Laredo Año del 72 Viernes 28 de julio Engrato amor Presente no tengo yo Cuando Everardo Perales Asesinado Asesinado cayó Como a las 10 de la noche Las ráfagas Las ráfagas se escucharon Cien tiros de metralleta En el silencio vibraron Y al comandante Perales Milmente lo acrimillaron Música La sorpresa y la ventaja Es arma de los cobardes Andan a salto de mata Música Huyendo de federales Y acaban con los valientes Como Everardo Perales Música Muchos golpes a la mafia Perales había dado Los perseguía como fiera Por toditos los estados En muchas balas de acero Su nombre estaba grabado Música Adiós a Nuevo Laredo Río grande con sus aguas Adiós esos gatilleros Que asesinan a mansalva De frente nunca pudieron Solamente por la espalda Música 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 Que triste ha de ser Morir desarmado Todo eso hay que ver Y andar preparado Que duro ha de ser Morir a traición De cinco balazos En el corazón Música Bonito ha de ser Tener un cariño De bella mujer Y correspondido Que hermoso ha de ser Tenerla en mis brazos Y luego caer Cocido a barazo Música Mi pistola es cuadra Del cuarenta y cinco Con toda la carga La traigo en el cinto Música Si a alguien no le gusta Mi modo de ser Eso no me asusta Lo podemos ver Música Bonito ha de ser Tener un cariño De bella mujer Y correspondido Que hermoso ha de ser Tenerla en mis brazos Y luego caer Cocido a barazo Música Mi pistola es cuadra Del cuarenta y cinco Con toda la carga La traigo en el cinto Música Música Si a alguien no le gusta Mi modo de ser Eso no me asusta Lo podemos ver Música 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 Te conocí Como flor En primavera Te quise cortar Y tú me dijiste esperar Música Y tus labios Y tus labios Me condenan Si, si, si Me tienes bien embrujado No, no, no Nunca me digas que no Música Música Y tú serás Un film llenito de flores Música Música Y yo seré El dueño De tus amores Música Música Me llevaste a tu jardín Y tus labios Son primores Si, si, si Me tienes bien embrujado No, no, no Nunca me digas que no Música Y tú serás Un film llenito de flores Música Y yo seré El dueño De tus amores Música Me llevaste a tu jardín Y tus labios Son primores Si, si, si Me tienes bien embrujado No, no, no Nunca me digas que no Música Yo vi correr dos caballos en la hacienda El Barretal Uno Uno Venía de palmillas Venía seguro a ganar Porque Sabía que el lucero En la tabla iba a quedar Música El lucero era famoso En la gavia y el sauzán Era caballo de estampa A que bonito animal Apostaron sus fortunas Todos los del teporzán Pues lo iba a correr Juanita La hija del caporal Música Los contrarios de lucero Tenían formado su plan Era matar al caballo Para ellos poder ganar A mitad de su carrera La vida le iba a costar Con cinco barras de bouncer Lo iban a sacrificar Música Cuando entraron al carril El lucero vio pa' atrás El caballo presentía Que algo malo iba a pasar Pues ya sentía en su pecho Las balas del criminal Música Así partió decidido Su suerte no le importó Cuando iba a media carrera El caballo relinchó Se oyeron cinco descargas Que el animal recibió Música Lo había marcado el destino Pero eso no le impidió Con cuerpo y medio adelante A la meta rebasó Pa' que ganara Juanita La dama que lo corrió Música Música Un río crecido Que todo lo arrasa al paso Música Un remolino Traicionero y destructor Música 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 Un cementerio Triste y desolado Música Sin duda causan desgracias Pero se olvidan Pero se olvidan Tarde o temprano Música Solo las penas de mi alma Crecen y crecen Música Año con año Música 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 Un río crecido Fue aquella pasión Música 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 Un remolino Un remolino La fuerza que lo arrastró Música Un cementerio Tu traición ingrata Música Fueron tres golpes mortales Llenos de alarde Llenos de alarde Con intención Música Tres golpes que por cobarde Me destrozaron El corazón Música 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 Como flama Se me ha esfumado tu amor Música Hacia el fuego El líquido Destruye Música Música Hacia el tiempo Va borrando a toda prisa Música 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 Como leño Convertido En ceniza Música Música Que con furia El fuego Devoró Música Hacia el viento Como flama Como flama Se ha llevado Música Música El recuerdo De los besos De tu y yo Música Música Si algún día Vuelves a mi Memoria Música Música Como chispa Como chispa De la electricidad Música Música Arderá Como flama Nuestras vidas Música Y la historia De los dos Terminará Música Y la historia De los dos Terminará Música 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 En la celda De los olvidados Moribundo Si hay a un prisionero Su sentencia No se la han dictado Porque es pobre Y no tiene dinero Música Música Varios años Nos tiene prisionero Y no sabe Y no sabe Cuál es su sentencia Si ese pobre Tuviera dinero Publicada Estaría Su inocencia Música 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 Su mujer ya no va a visitarlo Pues los guardias Le hacían el amor Le decían Que iban a soltarlo Si aceptaba ser de un celador Música Música Pobre reo Que pobre has nacido Y las leyes No puedes comprar Cuando mueras Se acaba el castigo Que por pobre Tendrás que pagar Música Que mal me pagaste Mujer traicionera Te vas con otro hombre Porque eres infiel Música Pero lo que has hecho Tendrás que pagarlo Porque al que más quieres Te va a aborrecer Música Tú te fuiste riendo Cuando me dejaste Tal vez tú pensaste Que yo iba a beber Música Música Pero no acostumbro Tomar los licores Porque otros amores Me van a querer Música Si en tu corazón Se ve la alegría Los primeros días Los primeros días Que vas a gozar Con tu nuevo amante Por quien me dejaste Pero un día con otro Tendrás que llorar Música Tú te fuiste riendo Cuando cuando me dejaste Cuando me dejaste Tal vez tú pensaste Que yo iba a beber Música Pero no acostumbro Tomar los licores Tomar los licores Porque otros amores Me van a querer Música Si en tu corazón Se ve la alegría Los primeros días Que vas a gozar Que vas a gozar Con tu nuevo amante Por quien me dejaste Pero un día con otro Tendrás que llorar Música Podrás cambiar de nombre De patria De todo Modificar tu rostro Tu historia Tu modo Pero por más que borres Que huyas Que cambies La uña de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen Los míos Mas por debajo de ellos Los míos lucirán Y cuando ya en la tierra Otra tierra Te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Música Podrás correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mil caretas Tu vida Mi vida Pero por más que borres Que huyas Que cambies Que huyas La uña de mis besos Tendrás en la cara Llegarán otros besos Que tapen Los míos Mas por debajo de ellos Los míos lucirán Y cuando ya en la tierra Otra tierra Otra tierra Te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Música Podrás correr el mundo Vivir escondida Cubrir con mil caretas Tu vida Mi vida Pero por más que borres Que huyas Que cambies Que cambies La uña de mis besos Tendrás en la cara Llegarán Llegarán otros besos Que tapen Los míos Mas por debajo de ellos Los míos lucirán Y cuando ya en la tierra Otra tierra Te tape Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Ahí estarán mis besos Pegados siempre a ti Por las margenes del río De Reinos hasta Laredo Se acabaron los bandidos Se acabaron los pateros Y ya se están acabando A todos los pistoleros Música Cayeron Dimas de León Generoso Garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición Los van matando Música Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva Los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Música Liquidaron a Ezequiel En los años del cuarenta José López José López en Linares Siguió aumentando la cuenta Y Arturo Garza Trevillo Allá en el once sesenta Música Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya Y se mueren en la raya No les importa la vida Los panteones son testigos Es cierto no son mentira Música Así se están acabando Todos los mal decididos Y a todos se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos Música 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 Estoy tan lejos De esa tierra tan querida Música De mi familia Que me espera nuevo león Música Ahora estoy preso Sentenciado de por vida Música Música Y mi salida Será con rumbo al panteo Música Por el dinero Que siempre es indispensable Música Y es el culpable De que ahora bien preso estoy Música Solo me queda soñar Con mi linda tierra Música Con mi morena Y todo lo que amo yo Música No me arrepiento De todo lo que me pasa Música Por la esperanza Por la esperanza De querer vivir mejor Música Música Solo quisiera Que el día Que yo me muera Música Música Me sepultarán En tierra De nuevo león Música 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 Ponte rey lindo Quiero enviarte este suspiro Música Música En mi delirio En mi delirio Yo en tu suelo Siempre estoy Música Le pido al cielo A mi tierra Volver con vida Música Y me despida Con música Hasta el patio Con música hasta el patio Música Me voy Para olvidarme Que perdí tu amor Música Me voy Cuando la tarde Se aleja del sol Música Música Mares inmenso De pena Tendré Que cruzar Música Hacia otras playas Serenas Tendré Que llegar Música Tu amor Dentro de mi alma Formo tempestad Música Así Como las olas Furiosas Del mar Música Tal vez Cuando mañana Te vuelva a encontrar Música Lindas gaviotas Potas de nieve Me irán a esperar Música Tu amor Dentro de mi alma Dentro de mi alma Formo tempestad Música 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 Así Como las olas Curiosas Del mar Música Música Tal vez Cuando mañana Te vuelva a encontrar Música Lindas gaviotas Lindas gaviotas De nieve Me irán a esperar Música Música Chaparrita de mi vida Para atrás Tierra Me voy Música 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 Ahí te mandaré Una carta Diciéndote Dónde estoy Música Música Los besos Los besos Y las caricias Que me diste Y que te di Música Música Te los dejo Chaparrita Pa' que te acuerdes De mi Música Música Ya vienes silbando el tren El boleto Ya compré No te quedes suspirando Música Que muy pronto Vendré por ti Música No te quedes suspirando Muy pronto Muy pronto Vendré por ti Música 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 Para llevarte conmigo Como te lo prometí Música Música Ya vienes silbando el tren El boleto ya compré No te quedes suspirando Música Música Que muy pronto Volveré Música 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 Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? Concha del alma, deja de tanto llorar El año que entra, prestándonos Dios licencia Concha del alma Nos iremos a cazar Y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción A echarme unas bordas Que me voy pa' la labor Música El año que entra, prestándonos Dios licencia Concha del alma Y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día Música Y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el sol Y yo te digo, levántate Concepción A echarme unas bordas Música Esa es tu obligación Música 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 Música